El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció un proyecto para proteger vacas lecheras de la tuberculosis bovina. Se trata de aplicar en ganado mexicano durante los próximos cinco años una vacuna producida en Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, Ken Salazar afirmó que se trata de un ejemplo de colaboración binacional entre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México, por una prosperidad económica en la región. El objetivo, apuntó, es mantener la productividad de Baja California porque la tuberculosis bovina tiene consecuencias económicas negativas para los productores lecheros debido a que el ganado afectado por la enfermedad es menos productivo. Agregó que el proyecto busca evaluar la eficiencia de la vacuna y que se empleará un diseño experimental donde se evaluarán cuatro rebaños con entre 4.000 y 6.000 cabezas de ganado. Algunas recibirán la vacuna, otras un placebo. Ken Salazar sostuvo que es el primer proyecto de su tipo y un gran ejemplo de la asociación entre México y Estados Unidos en favor de cimentar a América del Norte como la región más próspera. Saray Méndez, Noticieros Televisa.